Hace algunos días estuvimos hablando de los viajes, tanto al interior de nuestro país como al extranjero y vimos que gran cantidad de personas tenían la posibilidad y estaban dispuestas a viajar durante estas vacaciones. Muchos lo hacen hoy por hoy en avión porque desde que llegaron las Libias Low Cost permiten que con planificación esa pueda ser una buena alternativa y porque además, no sé, una distancia de aquí a Las Serenas son 45 minutos, de aquí a Copiapó o a Concepción poquito más de una hora, lo que de todas maneras es un aporte, un ahorro, si es que uno se planifica y logra conseguir buenos precios. También hay viajes al extranjero, ¿no? Lo veíamos también hace algunos días con la Federación de Empresas Operadoras de Turismo que el Caribe sobre todo puede ser uno de los buenos paquetes turísticos que se ofrecen en estas fechas y eso ya son viajes un poco más largos. Siempre consideramos el viaje donde vamos a llegar, que si tenemos seguro, pero ¿qué pasa durante el viaje cuando a veces estamos 8 horas, 13 horas arriba de un avión cuando hay que hacer escalas? Hay temas de salud que no siempre están considerados y hace algunas semanas, a partir de lo que le ocurrió al periodista Roberto Cox cuando venía de regreso de la cobertura del caso Narumi, que volvió a estar presente el tema de la trombosis del viajero. Nosotros dijimos, es importante conocer este tema porque no sabemos a quiénes afecta, no sabemos si hay un tema genético, entonces, si nosotros no sabemos, tenemos que preguntarle a alguien que sabe, ¿no? Está con nosotros el doctor Gustavo Sepúlveda, cirujano vascular de la clínica Dávila Vespucio. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, Sandra, muy bien. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por su tiempo para explicarnos esta situación que a lo mejor muchos han escuchado, pero así como por encima, ¿no? Uno piensa trombosis del viajero, no, seguramente esto afecta a personas que tienen hipertensión o que son personas grandes. ¿Están así? Mire, la verdad que el síndrome del viajero o de la clase turista, que también es conocido como eso, es una entidad que puede ocurrir durante todo el año. Por supuesto que en verano, por estos viajes interoceánicos, y como usted bien decía, con respecto a los viajes en avión, aumenta más la posibilidad, pero eso también puede ocurrir tanto en viajes en bus, tren, auto. Todo aquel viaje que dure más de cuatro o seis horas es un factor de riesgo. Ah, mire, qué importante tener eso en claro, para quienes no sabíamos nada, imaginábamos que era solo, no sé, la presión, la altura y ese tipo de cosas. Tiene que ver entonces con la no movilidad, a lo mejor, ¿no, doctor? Sí, la verdad que cuando se produce una trombosis venosa profunda, que es la ubicación del coágulo en las venas profundas de la pierna, existen factores de riesgo. Entre mayor es la cantidad de factores de riesgo, mayor es la posibilidad. La inmovilidad y los viajes largos es un factor de riesgo, pero si uno conjuga, por supuesto, la pesurización y el estar sentado continuamente en esta flexión de 90 grados con la rodilla, uno produce también una compresión de la vena que va por detrás de la rodilla, que es la vena poplita y aumenta la posibilidad. Y si agregamos otros factores de riesgo propios de la persona, como por ejemplo, pacientes que tienen trombosis venosa previa o que tuvieron una trombosis venosa previa, o que están tomando algún medicamento como corticoides o anticonceptivos, o que tienen alguna herencia familiar de una trombofilia, que son estas enfermedades hereditarias que producen trombos, etc., obesidad o que fuman, uno va agregando factores de riesgo que en definitiva hacen que se forme trombo. O sea, doctor, que esto se puede dar a cualquier edad y no solamente a las personas más grandes. O sea, eventualmente, al tener tal vez estas enfermedades crónicas más asociadas, cuando uno es mayor puede haber más riesgo, pero podría, así como nos pasó y nos sorprendimos con la noticia de Roberto Cox, que es un hombre joven, ¿no? Así es. No puede pasar a cualquiera. Sí, la verdad es que puede pasar a cualquiera. Se sabe que la prevalencia, por ejemplo, en pacientes con factores de riesgo de este tipo de trombosis, de síndrome de clase turista o del viajero, va entre un 3 y 5% y en que aquellas personas, por supuesto, sanas, jóvenes, es menos del 1, es infrecuente, pero existe. Doctor, y usted mencionaba el tema genético también. ¿Cuál es el nivel de prevalencia? ¿Tiene algo que ver el género, por ejemplo, o tiene que ver solamente que ya existían antecedentes de algún familiar que tuvo este tipo de trombosis o cualquier tipo de trombosis? Claro, el hecho de haber tenido una trombosis previa es un factor de riesgo. Todo aquel paciente que ya tuvo una trombosis tiene que tener más precaución cuando viaje nuevamente. Existen pacientes que tienen lo que se llaman las trombofilias, que son una serie de enfermedades que hacen que la sangre coagule más de lo normal. Hay unas más potentes que otras, hay unas que producen más trombos que otras. O sea, generalmente se hereda, se ven pacientes más jóvenes, es poco probable que un paciente sobre 60 años tenga una trombofilia porque habitualmente se expresa antes. Los pacientes tienen trombosis antes, a través de después de una cirugía o del embarazo, que son factores de riesgo, expresan una trombosis o expresan esta trombofilia a través de una trombosis venosa profunda en las piernas. Entonces, todos aquellos pacientes que tienen o antecedentes familiares, por ejemplo, o que hayan tenido una trombosis previa, tienen que tener más cuidado para viajar y hacer ciertas cosas, digamos, para prevenirlo. Ay, doctor, me la dejó en el área chica. ¿Esto se manifiesta principalmente en las piernas? A ver, la trombosis es un trombo, ¿cierto? La trombosis venosa es un trombo en las venas. Hay que diferenciar bien los conceptos porque un coágulo, un trombo puede estar en las arterias, que son las cañerías que llevan sangre desde el corazón al resto del cuerpo. Y lo otro son las trombosis en las venas, que son las cañerías que retornan la sangre y la llevan hacia el corazón. Habitualmente estos trombos se ubican en las venas de las piernas de las extremidades inferiores, es menos frecuente en las extremidades superiores. También existen trombos, por ejemplo, en las venas que recogen la sangre del intestino, por ejemplo. Pero habitualmente esto del síndrome del viajero o de la clase turista se da en las extremidades inferiores. Ahora sí, es importante destacar que parte de ese trombo, cuando se produce en las extremidades inferiores, una trombosis venosa profunda, se puede desprender y viaja al pulmón. Eso se llama émbolo. Y esa entidad se llama tromboembolismo pulmonar y es la entidad que le da gravedad al cuadro de trombosis venosa profunda, porque los pacientes se pueden morir de esto. Obviamente que la mayoría de los tromboembolismos pulmonares, el 70% son asintomáticos, asintomáticos, no tienen síntomas. Hay un 20-30% que produce síntomas como dificultad respiratoria y hay un 3-5% que es grave, que incluso puede producir muerte. Estamos conversando con el doctor Gustavo Sepúlveda, cirujano vascular de la clínica Dávila Vespucio, a propósito de esta trombosis del viajero, de la clase turista, como él nos enseña. Doctor Sepúlveda, ¿y a qué tipo de señales tenemos que prestar atención si es que, por ejemplo, vamos efectuando algún viaje, ya sea como usted nos ha explicado, en auto, en tren, en bus, en avión, y empezamos a lo mejor con algunos malestares? ¿Dónde tenemos que fijarnos, poner atención? Sí, la verdad que fíjese que se sabe que los pacientes que consultan al menos llevan dos o tres días ya de un trombo. Esto no es una cosa aguda. Sí puede, por ejemplo, un paciente que tiene un viaje largo puede presentar síntomas incluso llegando o incluso terminando su viaje. Es posible, pero en medicina uno puede decir 100%, pero habitualmente los pacientes consultan al segundo o tercer día por dolor principalmente, que los lleva incluso a impotencia a funcionar porque les cuesta caminar, o hinchazón. Esto es lo mismo que ir por la costanera o por la carretera donde hay un accidente y los autos se detienen y los autos no pueden pasar. Se congestionan, entonces la sangre no puede subir y por eso la pierna se hincha. Habitualmente eso sucede en trombos ubicados a nivel de la rodilla hacia arriba. Los trombos bajo la rodilla son un poquito más alaraca en el dolor porque cuando se produce un trombo se produce una reacción inflamatoria y las venas van insertas en el músculo. Entonces los pacientes se quejan más de dolor al caminar que de edema, de hinchazón. Entonces esos son los síntomas cardinales que el paciente tiene que tener. Síntomo o signo, porque el signo es la hinchazón. El síntoma es el dolor que el paciente puede referir. También está lo del calor local y el enojecimiento. Habitualmente eso se produce en las trombosis venosas superficiales. Cuando se trombosan venas superficiales se produce un cordón indurado, sensible, doloroso que también hay que consultar a pesar de que sea superficial y que tiene menos riesgo de este tromboembolismo pulmonar. Ah, perfecto, ya. A tenerlo en consideración entonces el hinchazón, el dolor, eventualmente esto más enrojecido, la sensación de calor. Hay para hormigueo me imagino también, ¿no? Sí, puede ser. Doctor, mire, obviamente aquí nuestros ciudadanos también se preguntan por el tema y tienen sus dudas. Carolina desde Concepción nos escribe y nos dice si las várices tienen algún tipo de relación con los trombos. Sí, es un factor de riesgo. La trombosis habitualmente, a ver, las várices se producen por una insuficiencia venosa, es decir, las cañerías que llevan sangre desde el pie al corazón no funcionan bien y por lo tanto la sangre se tiende a devolver y se producen várices. Esas dilataciones generan extasia o enlentecimiento de la sangre y ese enlentecimiento puede generar trombos. Generar un cuadro que se llama varicoflevitis o tromboflevitis superficial y en ciertas ocasiones estas tromboflevitis superficiales pueden progresar a trombosis venosa profunda porque existen comunicaciones que son normales a lo largo de la extremidad que se comunican con el sistema profundo y por lo tanto sí pueden generar trombosis venosa profunda. Ya, aprovechando que usted es cirujano vascular, doctor, aquí uno se pone de las patúas. Estas operaciones que hay hoy día para las várices, entonces, ¿pueden ser una buena opción, no sé a partir de qué edad, para a lo mejor ir eliminando estos factores de riesgo? Sí, claro. Actualmente la cirugía de várices es muy poco invasiva. Los pacientes se operan y se van caminando prácticamente. No requieren un reposo absoluto. Hay mecanismos mucho menos invasivos. Y hay ciertas, hay varias indicaciones. Sabemos que las várices, ya este otro tema, pero pueden producir problemas hasta en un 15% de los pacientes y que pueden generar úlcera, tromboflevitis o sangrado. El resto de los pacientes consulta principalmente por pesadez, cansancio, dolor, hinchazón, etc. Y también hay una consulta que es estética, que se ve fea, ¿cierto? Que también es importante. Claro. Sí, aquí cualquiera puede ser la razón. Ahí el argumento depende de cada paciente, pero el tema de la salud es lo que nos preocupa y es buena idea saber también el antecedente de esto de que es una operación ambulatoria hoy por hoy. Ya mire cómo han avanzado las cosas. Es bueno actualizarse. Roberto nos escribe de Maipú. Dice que él trabaja en un taxi. Y que obviamente trabaja todo el día sentado. Lo que hace a veces, nos dice, no siempre, es flexionar las piernas en intervalos de 30. Si es suficiente o es recomendable bajarse, por ejemplo, cada cierto tiempo y estirar las piernas. Mira, es muy importante lo que dice aquí nuestro... Sí, Roberto. Lo que pasa es que aquí hay ciertas cosas que uno puede hacer, no solamente cuando uno maneja el taxi o un bus, qué sé yo. También esto tiene que ver en aquellos pacientes que van de viaje, ¿cierto? En avión, en bus, en tren. Y hay ciertas cosas que se pueden hacer. Una de las cosas, efectivamente, es el ejercicio. Hay un ejercicio que es bien básico, que es como acelerar y después llevar la punta de los pies hacia la carnilla. Ese ejercicio de dosiflexión o plantoflexión puede generar una contractura a nivel de la pantorrilla y eso genera estrujar las venas, por decirlo así, y mejorar el retorno venoso. Y eso evita el lentecimiento y eso uno lo puede hacer durante todo el viaje, ¿cierto? Ir moviendo. Es como pararse en puntillas cuando uno está de pie, ¿cierto? Sí. Pararse en la punta de los pies. Ese ejercicio estando sentado hacia adelante y hacia atrás puede estimular el retorno venoso. Otra cosa importante es hidratarse constantemente durante el viaje, ¿cierto? Y el uso de una media elasticada de compresión graduada también es beneficioso porque eso también estimula el retorno venoso. También durante los viajes, ojalá parar. Cada una hora o dos horas pararse en el avión o parar en el auto para caminar y eso estimular el retorno venoso también es importante. También hay que evitar el uso de una ropa ajustada. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, viajan con calzas. Sí. Hay que tratar de evitar todo lo que produzca una compresión proximal porque eso está impidiendo el normal retorno venoso. También son detalles que son importantes. Mira, uno siempre piensa que de pronto sos más cómodo y viaja como con una calza o un polerón muchas personas y piensa que es más cómodo y no, pues efectivamente no. Voy a tener que cambiar mi estilo de viaje. Yo cuando viajo me pongo de las antisociales y me siento al lado de la ventana y me olvido y no me paro y no me muevo en todo el viaje. Oye, doctor, ¿y los zapatos también son importantes en el momento de viajar? No, eso es un mito. Tiene que ver eso de ocupar taco o cualquier cosa. No, la verdad que no influye mucho en la incidencia de trombosis venosa profunda. Y en aquellos pacientes con mayores factores de riesgo, incluso aparte de todas estas medidas, hay que darles una profilaxis con algún medicamento que es un anticoagulante a dosis baja o inyecciones. Es súper importante que este tipo de pacientes con factores de riesgo que hemos mencionado consulte al cirujano vascular o al médico especializado para que le dé alguna profilaxis. Ya, esa es una buena recomendación entonces siempre. Si usted tiene antecedentes o ha tenido algún episodio, usted o alguien de su familia y va a tener un viaje largo, vaya a ver un especialista que le dé las recomendaciones propias y particulares de cada caso, porque aquí, claro, estamos hablando de las generalidades, pero cuando hay antecedentes, sobre todo, siempre tiene que ser visto por un profesional. Mire, precisamente con lo que usted nos mencionaba, Javier, desde Puerto Montt, nos pregunta si en el viaje esas medias que se utilizan posoperatorio, cuando las personas van a estar acostados por un buen tiempo, ayudan a prevenir. Son harto feas las medias, pero parece que son buenas, ¿no? Sí, sirven. Pero fíjese que aparte hay distintos largos, porque están las calcetas que llegan hasta abajo la rodilla, están las medias que llegan al muslo y otras son las panties que es con calzón. La verdad que aquellos pacientes que no toleran las panties o las medias, eso es probablemente lo mejor es usar calcetas. Es suficiente con eso. Es suficiente con eso, obviamente, las calcetas hay que comprarlas de acuerdo a cuánto quiere que apriete y hasta dónde quiere que llegue, y además, por la medida en cuanto al tamaño de la pierna. Porque uno puede encontrar en los retails también que lo venden por el número calzado, pero generalmente uno las indica de acuerdo a la forma de la pierna. Ahí le tienen que medir la circunferencia a nivel del tobillo y a nivel de la pantorrilla, porque no todas las piernas son iguales. Y hay gente que no las usa porque le aprieta mucho. Claro. De hecho, uno siente que son súper apretadas, no uno que tiene las piernas así como contundentes, siente que son como muy, muy apretadas. Es que depende. Depende. Depende de cuánto quiere que apriete y además que, como le digo, esto se compra o se vende de acuerdo a la forma de la pierna, no solamente por el número de calzado, porque ahí sí va a quedar muy apretada. Sí, ya. O sea, también conviene que un especialista dé la recomendación de cuál es la media que uno debiera comprar para sus particularidades, sus características. Así es. Ya, mire, mire qué interesante la pregunta que nos llega. Dice, el hijo de mi prima es gamer, que también es otra característica hoy por hoy. Juega 12 horas diarias, se la lleva a su octavo. Llega un joven, también podría estar en riesgo. Sí, mire, fíjese que es curioso, durante la pandemia llegaron más trombosis venosa. Yo no sé si eso puede ser un factor de riesgo, pero se sabe que las personas que están mucho tiempo sentadas, con esta flexión de la rodilla en 90 grados por mucho tiempo, son factores de riesgo. Aumentaron los casos de trombosis venosa profunda en pandemia porque había mucho teletrabajo. Entonces, es un factor de riesgo, efectivamente. Y ese tipo, ahora, se sabe que entre más jóvenes es menos la probabilidad. Los factores de riesgo mayores lo tienen aquellas personas sobre 60, 65 años, que es un factor de riesgo. Sin embargo, en medicina, vuelvo a reiterar, no es 100%. Y hay casos de pacientes jóvenes con trombosis. Claro. Me imagino que si a eso sumamos, no sé, que tienen una mala alimentación, o que fuman, peor será la situación, ¿cierto? Así es. Uno va juntando factores de riesgo. Claro. Doctor, mire, también nos escribe Paola desde Pedro Aguirre Cerda, y pregunta que cuando hay antecedentes familiares de varices o de estos episodios, ¿cuánto tiempo es recomendable controlarse con un cirujano cardiovascular? A ver, las varices se definen como dilataciones tortosas sobresalientes más de 3 milímetros. Si los pacientes tienen este tipo de varices y, por supuesto, tienen molestia, tienen que consultar. Hay que consultar, hay ciertas cosas médicas que se pueden hacer, y en algunos pacientes tienen indicación de tratamiento quirúrgico, incluso de las varices. Entonces, todo paciente que tengas varices y que efectivamente tenga síntomas, deben consultar. Mire, y aquí la Kairi nos escribe también a través del Twitter desde el sur de Chile con una consulta que es al revés de lo que hemos estado hablando, porque ella dice que pasa todo el día de pie, porque es asistente de aula. Entonces, quiere saber qué recomendaciones tiene, porque el dolor de pies y de piernas para ella también es muy intenso, sobre todo durante las tardes, y también, por ejemplo, le servirían esos calcetines de comprensión que usted mencionaba. Sí, indudablemente. Ahora, es importante mencionar que el estar de pie es un factor de riesgo. De hecho, las varices se relacionan a trabajos en los cuales las personas están mucho tiempo de vida, por ejemplo, los profesores, las personas de Fuerzas Armadas. Aumenta la prevalencia de varices, y el hecho de estar de pie sin moverse es malo. Por eso es importante, es distinto cuando uno pasa de pie y está caminando, subiendo escaleras todo el tiempo. La verdad que eso beneficia, el ejercicio beneficia y estimula el retorno venoso. Aquellas personas que no se mueven y están de pie, hay que indicarles este tipo de calcetas de comprensión graduada, por ejemplo, decirles que hagan actividad física o que se muevan a hacer ciertos ejercicios. 30 segundos este ejercicio que yo les digo de colocarse en la punta de los pies es un buen ejercicio para estimular el retorno venoso y, por supuesto, evitar una serie de otros factores de riesgo como el cigarro, la obesidad, el sedentarismo, que son factores que aumentan las patologías venosas y probablemente la trombosis venosa profunda. Doctor Sepúlveda, y finalmente, más allá de tener antecedentes o no, ¿a qué altura de la vida uno debiera empezar a preocuparse de la salud, de sus piernas, de las condiciones en las que están también sus arterias, sus venas, la circulación? Yo diría toda la vida. ¿Por qué lo digo? Pero somos uno irresponsable. Sí, somos irresponsables y uno tiene que cuidarse. Fíjese que los cuidados generales del cuerpo no solamente se enfocan a las piernas o a las arterias del cuerpo. Si uno se cuida en cuanto a comer sano, hacer actividad física, controlar su peso, está no solamente cuidando las cañerías de sus extremidades o de todo el cuerpo, sino que también cuida su corazón. Entonces, a la larga, cuando uno se cuida, cuida todos los órganos del cuerpo. Entonces, el llamado es que se cuide durante toda la vida. Por supuesto que sobre los 45, 50 años, ya es un factor de riesgo la edad para aumentar las patologías cardiovasculares, la aterosclerosis, ¿cierto?, patologías venosas. Por lo tanto, claro, sobre los 50 años, uno debería ya tener una consulta. Ya, miren, nos llegó una última pregunta como bonus track, pero la vamos a decir porque nos escribió Maximiliana desde Chillán. Y dice, sí, en el caso de la artritis reumatoide, ¿existe algún riesgo extra? Mira, no hay una relación precisa con respecto a la artritis reumatoidea. Probablemente la inmovilidad para aquellos pacientes que tienen rigidez o articulaciones tienden a ser un poquitito más sedentario porque los ejercicios producen mayor dolor. Por supuesto que hay ejercicios específicos. El llamado es hacer actividad física en lo posible porque las patologías de artritis reumatoidea se pueden controlar con ciertos medicamentos y actividad física. En ello, por supuesto, la actividad física es mucho más importante para prevenir la rigidez articular en el tiempo. Entonces, si bien es cierto, como le digo, no es una patología que está relacionada precisamente a la trombosis, si a la larga puede producir problemas. Perfecto. Tenemos entonces un panorama bastante más claro y es harto más que esta trombosis del viajero. Nuestra salud vascular, debemos ser responsables, empezar con todos estos datos y esta orientación que nos ha entregado el doctor Sepúlveda, cirujano vascular de la clínica Dávila Vespucio. Doctor, así que le damos las gracias por eso y vamos a poner nuestra cuota de responsabilidad a partir de ahora también. Que estén muy bien.